Todos sabemos lo que cuesta hoy por hoy mantener un presupuesto, ¿cierto? Porque pensemoslo a nivel familiar, ¿no? Uno dice voy a gastar tanto este mes y la verdad que los índices de precios te van cambiando la situación. Así que de presupuesto hemos tenido que hacer una administración muy cuidadosa, muy estar en el día a día para poder optimizar aquello que recibimos en octubre. Porque nuestro presupuesto es base octubre con cálculo hecho a mayo del año pasado. O sea, pasó agua bajo el puente, ¿no? Una vida. Una vida. Así que bueno, estamos transitando ya este segundo semestre tratando de, como digo, ser muy cuidadosos, de optimizar y de llegar tranquilos a fin de año. Siempre la Nación nos garantiza todo lo que es sueldos con sus respectivos aumentos. Eso es una gran ventaja porque cada vez que se otorga una paritaria a nivel nacional, los fondos están. Así que bueno, eso nos permite que se puedan pagar los sueldos con normalidad. Prácticamente el último día o el penúltimo día de cada mes. Lo que es muy bueno también para la tranquilidad de los docentes y de los no docentes. ¿Tiene reservas la universidad? Tiene reservas la universidad. Nosotros ahí hacemos un ejercicio muy interesante que es lo que hace cualquier persona. Lo que no estamos ocupando en el corto plazo, porque es un recurso que lo vamos a ocupar en varios ejercicios, lo tenemos colocado en distintas colocaciones financieras. Lo que llamamos la cuenta financiera de la universidad, que nos permite que eso sirva como un pulmón de lo que recibimos. Porque de lo que recibimos prácticamente el 90% va a sueldos y el 10% es para todo el resto. Y las obras que se obtienen a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en lo que es toda la parte de infraestructura de universidades, y que es lo que también permite hacer obras por fuera de lo que es el presupuesto habitual. O sea que al presupuesto que nosotros recibimos hay que adicionar la renta financiera, recursos propios, y los fondos que vienen también para obras y demás. Y este tema de la creación de cargos, aunque es algo que va a suceder, ¿no? Bueno, si nosotros miramos una simple hojita del presupuesto nacional, están todas las asignaciones a las universidades nacionales y abajo, lo que se llama bajo la línea, el Ministerio de Educación de la Nación prevé lo que se llama carreras críticas. Entonces deja una suma de dinero interesante. Aparte. Aparte, que no se las da a las universidades para cuando aparece algún pedido como este, con cierta criticidad, que el Ministerio de Salud dice necesitamos médicos y demás, el Ministerio tenga de dónde echar mano para brindar los cargos que hacen falta para el funcionamiento. Y como decía el Rector, a eso se lo acompaña con todo esto que ofrece también la provincia, de infraestructura y demás, porque indudablemente que es una carrera que requiere mucho de esa infraestructura y del contacto con el paciente. O sea, el médico fundamentalmente se forma en ese contacto, por lo cual no es una infraestructura de un aula fuera del lugar donde tiene que ejercer esa tarea.